Bueno, ¿a quién le vamos a dar la bienvenida hoy? Dani, contame. Bueno, él es... él es... luchador... luchador, ¿se dice? ¿Es el término? ¿Es el término luchador? Sí, luchador. Bien, y actualmente está peleando en la MMA Fighter, no sé, él me dirá si lo estoy haciendo bien, porque no quiero ahorrarle ningún tipo de información. La está rompiendo, nos representa muy bien a los uruguayos. Él es el Tonga Reino. A ver si aprendió cómo es la entrada. A ver, Tonga, a ver si estás ahí. ¿Qué te pasa? ¿Ves que ya lo estás ninguneando? No, no. Porque tuve problemas hoy con la dirección de la cámara y todo. Sí, bueno, pero viste que después se acomodan. Todos tienen problemas, pero después empiezan... Después es un rato, no más. Lo mío son los golpes. Los golpes me dejan medio bombado. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. Pero si no lo viste, ¿por qué me estás mintiendo? No, felicitaciones porque tienen el programa. Ah, ahora sí. Todo tiene el programa. Escuchame una cosa. Vos después de que viniste acá al living, esto se fue para arriba. Y ahí fue que me contactaron. La primera temporada. No, me imagino. La calle Paburna, nada. Nada, no. Ahí se pasó desapercibido. Acá en la posta fue cuando vino el Tonga. ¿Tenés alguna duda? No. Tengo el placer de decir que estuvo en la primera temporada. Vos estuviste... Escuchame una cosa. El Tonga Reino estuvo en la primera temporada del living de Leti Piris cuando no estaba la pantalla. Estaba solamente en un celular. Y que nos divertimos un montón, además. Sí, sí. Te enseñé una llave, te enseñaba... Pará, no. Yo lo voy a poner, sí. Porque si acá vamos a stalkear, vamos a stalkear todo, ¿no? Si me stalkeo a los demás, me voy a stalkear a mí también. ¿Qué te pasa? Así ya de paso mostramos esa primera temporada cómo fue. Ahí, en el living mismo. Claro, obvio. Acá, mirá. Ya, ya. A ver, tres, dos, uno. Y acá. A ver si se ve. ¿Eh? No se está viendo. Oye, estamos... Eso lo estamos considerando, chicos. ¿Qué está pasando? A ver, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Paren. Muy bien. Ah, ahora sí. Nelson Burgos empezó a transmitir en vivo. Vamos a mandarle un besito. Paren. ¿Dónde está? Acá. El coronavirus son las que realmente interesan, que a la gente le importan, que a la gente está preocupada. Mataste a Nairobi, Nelson Burgos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Me parece? Hoy, Tamara, Alejandro. Roberto Pereira. Un montón. Adriana Jacqueline. Leticia. Leticia Piri. Pero, Leticia Piri. ¿Dónde estás, querido? ¿Dónde está? Leticia Piri. ¿No está en el living, ella? ¡Sí! Yo nunca la vi en Mateando con Nelson. Nunca la vi a la segunda tarde. Estoy en el living. Y no sé si... ¡En vivo! Si la Peque Sander la tuvo alguna vez A Leticia Piri A ver Esperando a Peque Sander me sale acá ¿Qué te pasa? Peque Sander me pudo unirse Bueno, estas cosas pasan Como el otro día Bueno, ya le mandamos un saludo a Nelson Ahí en vivo y todo A ver, vamos a buscar acá Las historias, a ver en dónde estás Pelea, mirá Qué rubiesa ¿Para vos estás convencido que viniste a conversar conmigo? Él pensó que veníamos a conversar Me hiciste laburar Te hice laburar, querido Lo primero El baile de las espinas De El matamor El matamor o no El matamor El matamor Mata todo Dale, cosas hacemos ahí Dale Te enseñé una más Una defensa para la calle Dale Dale ¿Sabés qué? Leti, me dio suerte Porque después de que Practicamos esa llave Al mes, creo Un poquito después Peleé y gané con esa llave ¿Viste, no? Porque la practicaste conmigo, querido Ahora te tengo que enseñar Una patada a la cabeza Así gano con una patada a la cabeza No, 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 mirá el movimiento de fe Con ritmo, con ritmo Dale Dale Un abrazo divino Dale Vamos a vuelta Vamos a vuelta Dale 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 Ah, fue completa la cosa ¡Completo! Defensa personal ¿Qué te pasa? Defensa personal ¿Qué te pasa? ¡Pum! ¿Qué ocurre? ¿Vos me hiciste laburar en serio? No, 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 tiene que ser ¡Buenas patadas! ¿Qué tal? Buenas alumnas ¡Buenas alumnas! ¡Crac! ¡Buenas alumnas! ¡Buenas alumnas! ¡Crac! ¡Toda alumnas! ¡Crac! 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 Genio Tremenda patada a la cabeza te mandaste Me había olvidado esa Ya te dije Ya hacía karate Sí, sí, sí Me había olvidado Me había olvidado Sí Después lo dejé Pero en algún momento hice No, la rompiste Igual aprendí contigo Aprendí bien En poquito rato En poquito rato Bueno, estuviste como dos horas No digas poquito rato Porque para mí fue un montón Me hiciste hacer ejercicio Tonga ¿Qué te está pasando? Bueno, contá Yo aprendí vos Ella conoció el TikTok por vos Yo conocí Snapchat Chat por vos Lo abandoné, ¿no? Lo abandoné al mes Sí, yo también Pero lo conocí ¿Cuándo me van a conocer Un novio para mí? Vot 1 Leticia Píriz Al 092-660077 Es como el diario Los clasificados, ¿cierto? Pero para conseguir un novio Para todos Obvio Están para esa Claro, yo estoy para Sar de casamentera Todo Para todos los demás Yo le consigo novio al frente Soy buena señora Escuchame una cosa Acá hay alguien Que tiene una pregunta Para vos A ver Contesto A ver A ver si sabe De quién estoy hablando Cricri No se dio cuenta todavía Te fue Le dio miedo Sí, no sabe dónde está Para mí que está Se piensa que está En el vivo de Nelson Burgos Todavía Ah, se fue Le dio miedo O la mujer le pateó Vos sabés que nosotros Antes Me dijo Leti Yo tengo una pregunta Para hacerle a Tonga Está perfecto Le dije Ni me la digas Porque esto Tiene que ser improvisado Todo Vos dos Hacésela en el En el medio del programa Le doy Le levanto ¿Cómo se dice en el básquetbol? Le levantar centro del fútbol ¿Cómo se dice? Le tiraste un pase Lo asististe Lo asistí Para que meta el triple Y se quedó ahí Como un pancho No se dio cuenta Le hiciste una pared En Bavia Le hiciste una pared ahí Para que pasara En la cortina Sí, no, no En la cortina Vamos de nuevo A ver si lo agarra Esta la agarra Esta la agarra Esta fuera del área Mirá Esta fuera del área La en boca Escuchá Tonga Tengo a alguien Que quiere Que quiere hacerte Una preguntita A ver Me dio un paso Para hacerte Un par de preguntas Así que le voy a dar La conducción De este programa Para que me asista En el programa Perfecto Le levanto la pelota Se la paso al señor Lea Tawada Y ¿La pregunta? Primero lo saludo Crack Crack Yo soy Yo soy hincha De esa muerte Pero no soy Antiawada Para mí es un fenómeno Un fenómeno Qué grande Qué grande Ah, le encanta Quedar rin con todo el mundo No, pero es verdad No soy Antiawada Lo tengo Lo sufrí Obviamente Pero no lo tengo Como enemigo Era joda Yo debo decir Que venía con un poco De miedo A esta entrevista No, no Conociéndolo No, su dote Y a qué se dedica Dije Es un tema La rivalidad Tengo pila de miedo Aguada Aparte me creía Ir al barrio Imaginate La mitad En mi clase De liceo La mitad Era Modegó Y la mitad de Aguada Y aquel liceo fuiste Un 10% de hincha De otro cuadro De Yale Que es donde estás Practicando vos ahora Claro Yo soy de Yale En realidad Claro Yo inclusive Fetejé un cumpleaños Ahí en Yale Mirá que grande Yo vivía Por Yale es un club De básquetbol De barrio Bueno, yo vivía Por Marcelino Sosa Y la Finur Era más cerca De Yale Que de Goves Sí, te iba a decir Pero me tiraba Todo el tiempo Para el Goves Y al liceo Iba el sagrado corazón Ahí en Garibaldi Entonces Toda mi vida Era La vuelta No me tenía que tomar Un club para nada Qué lástima Con los líos Que se armaban En el Yale Nos venía Bárbaro No, y en Goves Imagínate Es verdad Que a tus padres Les ocultaste Como 30 peleas O sea No le decías Que eras peleador Sí En realidad Fue el tiempo Fue como Casi dos años No solamente Le ocultaba Que peleaba Bueno Mi primer pelea Fue en el olivol También En el barrio Ahí en Millán Y no sé Qué queda Cerquita de la Ex confitería La llave Y mi primera pelea Fue ahí Yo Posé decirle a mis padres Que quería pelear Y al toque Me dijeron que no Y dije Voy Peleo Veo qué pasa Había no sé 30, 40 personas Y no sabía nadie Sabía mi hermana Mi cuñado Y algunos amigos Y fui Marché Me metí en un manazo Ahí Enredo las cuerdas Y dije Voy a probar Volvías todo Con golpes Y qué le decía Y ahí buscaba la excusa O sea Nunca me quisieron robar Decía que me habían querido robar Que nos habíamos peleado En un partido fútbol 5 Que me había caído la bicicleta Que no sé Abrí la puerta al romper Y me pegué en la cara Igual No eran las mentiras más jodidas Lo más jodido fue que Yo Trabajaba de ayudante de mozo En un restaurante En la ciudad vieja Y me echaron Porque yo Peleaba en Argentina En Brasil No era que peleaba solamente en Uruguay Ya a medida que iban pasando las peleas Eran cada vez más importantes Entonces Me llamo de Argentina Al restaurante Y digo Estoy enfermo No puedo ir Y en el captor Vieron que Estaba en Argentina Ahí ya me echaron Y bueno Esos 6 meses Que estuve en el seguro de paro Yo entrenaba en el gimnasio Y le decía a mi padre Que seguía trabajando Entonces Yo era ayudante de mozo Tenía que llegar Con el delantal Y la remera Y toda la ropa Con olor a comida Y ahí me las ingeniaba Si iba a la casa De un amigo Limpiaba la mesa Con el delantal O trataba de ensuciarlo Con mayonesa La remera Para que mi madre Se la creyera Y durante Se la creyó Una reina Ahora entendés ¿No? Porque Léa te dijo Lo de que no era hincha de goes Pero que Cualquier cosa Es gran Gran chamullero Es De chiquito Las tienen todas Sí Obvio Obvio Pero a ver Porque la señorita Nadia Fumeiro Que además es periodista deportivo O sea que sabe mucho más De la vida De cualquiera de ustedes dos Que yo También tiene data Por ejemplo ¿Qué data? Le quería preguntar A Gastón A propósito de esto Que está contando Del tiempo que le ocultaba A sus padres Que peleaba Que cuente la historia Del afiche Y el día Que el padre Se apareció En una pelea ¿Qué pasó? Vos lo viste el afiche ¿Te acordás? Sí, claro Lo vi Nosotros tenemos una nota con Nadia En el gimnasio Donde yo empecé Que yo entrenaba Allá por la Teja Empecé primero Enfrente al GOES A la terminada de GOES En el gimnasio Black Dog Y después me fui Para un gimnasio Allá por la Teja Me voy a correr Porque el sol Acá estamos Por ocultarse el sol Qué envidia Qué envidia Quería La verdad Mi padre se entera Mi padre se entera Por eso Porque yo quería salir Sí o sí en el afiche ¿Viste? Para mí era el tipo La cúspide de mi carrera El día que salía en el afiche Y era la pelea de fondo En el centro de Colón Ahí en San Martín Y Fomento Contra un argentino Ya iba Para mí un montón de gente Dos mil personas Tres mil personas Imaginate Para mí era Lo más importante Que voy a vivir Como peleador Quiero estar en el afiche Salgo en el afiche No era un afiche De un tiraje De cinco mil afiches Harían veinte, treinta Pero estaba en un almacén Y lo vi un vecino El afiche Y el vecino Le dijo a mi viejo Y está Y ahí mi viejo se enteró Cuando llegué a casa Me estaba esperando Explícame esto Qué es esto Y está Y ahí le dije Toda la verdad Yo por ejemplo Me iba a Argentina Y ganaba Argentina fui diez veces Nunca perdí Siempre traía un trofeo grande Y esos trofeos No los podía llevar a casa Lo tenía en la casa De mis amigos ¿Dónde lo dejabas? En la casa de la novia Lo dejaba en la casa De algún amigo O en la casa de mi novia también Medalla No sé Imagínate Ropa ensangrentada Tenía Ay, qué horror Y está Ese día Como que me saqué Un peso de encima Mi viejo me dijo Bueno, si peleás Andate de casa Y está Ese día me fui de casa Me fui a lo de mi novia No duré ni una semana afuera Después me aceptaron otra vez Pero Y ya lo aceptaron Entendieron que era como una pasión Y que lo querías hacer Sabés que no entendieron O sea, mis padres fueron a esa pelea Y gané Gané por no cabo En el cuarto round Contra un argentino La gente gritaba Tonga, tonga No te imaginas una cosa De otro mundo Pero yo dije Le toqué el corazón Lo emocioné Y ahí Me dijeron Vos, pero que eran esas caras Qué necesidad tenés vos de hacer esto Si tenés el camión Porque mi viejo es camionero Y mi abuelo era camionero Entonces A mí lo que me quedaba Era manejar el camión Podés seguir el negocio De la familia Tenés Tenés todo La papa en la boca Me decía Tenés libreta de camión Le seguís dando, eh Te gusta Y bueno Inclusive después de la pelea Mis viejos no querían Que seguían peleando Pero ahora está Son recontra hinchas Entendieron No era que no me apoyaban Porque no quisieran Que siguieran mis sueños Sino que no veían futuro En eso Capaz que a Leandro Le pasó también Que le dijeron No juegues al básquetbol Y tratá de estudiar O buscar algo más No, eso le iba a preguntar a Lea Lea ¿Tu hermana es mayor o menor? Mayor Mayor Ella Como contaste recién Es contadora Vos cuando viniste Le dijiste a tus viejos Que querías ser Bascetbolista ¿Qué onda? Bueno En realidad El que corrió con peor suerte Fue mi hermano El mayor Que Que en un momento Él Le dijo a mi A mi madre En ese momento Que él quería Ser jugador de básquetbol Y quería dedicarle Todo al básquetbol Y no O sea No seguir estudiando Más allá del liceo Ajá Y ahí Y ahí creo que es el quiebre Donde Creo que él Fue el que mostró Como él llegó a jugar Antes que yo Él ya A mí me dejó un camino allanado Pero yo me acuerdo Que las discusiones con él Eran fuertes Fuertes De Bueno Vas a tener que empezar a trabajar Y a jugar Y a colaborar acá en casa No sé Manejate ¿Viste? Es un poco complicado Esa parte Donde Donde los padres Todavía Es un mundo nuevo Para 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 tus padres Que no lo conocen Que no creen en eso En que vos puedas vivir de eso Entonces La creencia Popular Hace que si Estudiar Te va a dar un buen porvenir Que en parte es verdad Y en parte Hay que hacer lo que a uno le guste La pasión No hay que seguir esa pasión Y capaz que en otros tiempos Que el básquetbol No era tan profesional Que habría menos jugadores Profesionales O sea Que vivieran del básquetbol Claro Es más difícil todavía Y la realidad es que el básquetbol En Es profesional En el máximo nivel Pero ya después De ahí para abajo El profesionalismo Es discutible Entonces Tenés que llegar Al máximo nivel Nacional Para poder Vivir del básquetbol Y bueno Y ese es el desafío Que vos te planteás Pero ahí es donde Tus padres Tienen que creer en vos O darte la chance Para Para darte ese sustento Ese empujón Para vos poder dedicarte Hasta que empezás a cobrar Sí, obvio Sí, es como una apuesta En la que uno hace Sin saber cuál es el destino ¿No? Súper incierto Pero bueno Nada Nada mejor que ser feliz Y que hacer lo que a uno Le apasiona Lo que a uno le gusta Y bueno Después de lo más Vendrá Vendrá De la manera Que tenga que venir ¿No? Es así ¿Tu esposa Era tu novia En ese momento? ¿Te acompañó En ese arranque? Sí, sí, sí De A la salida Del liceo 26 Capaz que fuiste Al liceo 26 También No, no, no Ibas a ver Pero tenía muchos amigos En el liceo 26 Ah, ok Porque es de ahí Muy cerquita Ahí al lado Pegado a chale Te digo que somos Casi vecinos ¿Por dónde vivías vos? Yo, Boulevard El febrero es dos cuadras Con su lado y derecha Iba para ahí Pero pasaba por ahí Todo el tiempo Sí, sí Nosotros hacíamos educación física En el comando Ah, mirá Sí Todo ahí en la vuelta En realidad Sí Siempre en la vuelta La emocionamos a Leti Todo va siempre a estar en la vuelta No, me encanta Porque de última charla En cualquier momento Los veo ahí Tipo Uno se pone para la derecha Y el otro para la izquierda Se dan un arquito Cozo Tranquilo Bueno, paren Déjense de chacha Porque nos quedan A ver Nos quedan Diez minutos De doce minutos Vamos a jugar un ratito Bien Vamos a jugar un ratito Tonga, ¿vos estás pronto Para correr? ¿Para correr? Chancleta No importa Bueno Cácterás Cácterás Y sí Eso te pasa Por no ver ninguno De los programas Ya están colados en YouTube Están todos los programas Colados en YouTube Tendrías que haber entrado Al canal de YouTube Mala mía, perdón Mala mía Y a verte fijado A ver qué te íbamos a hacer Así que ahora Manejate Escuchame Gonza Gonza Toma Mirá, vos ni ni siquiera Mirá Ni siquiera miraste el nombre Ni siquiera miraste el nombre Está bien Ya está Es hora de dejar la copa Ya está No, no, no Yo estoy bien Estoy bien Escuchame una cosa Vamos a Jugar un ratito Te explico Acá hay ranking Empezamos con Cami Rashman Que tenía 3.25 August Casanova ¿Cuánto tuvo Dani? 2 con 19 No lo recuerdo Para que tengo acá El Cosa Bueno 2 con algo A ver si le ganas Son 8 cosas Que tenés que conseguir De tu casa Yo te voy a ir Diciendo las cosas Son cosas fáciles No son nada difíciles Y vas a tener que Pero espera No vale Porque ellos sabían antes Las cosas No, no van a saber Igual que vos No, no, no Perfecto Pero no me gusta perder Ah, yo ya sé Por eso Bueno, por eso A ver ¿Cuánto fue el récord de Agustín? ¿Producción? Bueno No sabemos 27 si más no recuerdo 2 con 47 Agustín Casanova 2 con 17 Agustín Casanova Vamos a ver si les ganás Para mí le tenés que ganar Dale ¿Estás pronto? Agarrá el teléfono Tonga Porque tenés que ir con el teléfono No me decís Y yo voy Dale Tonga Lo primero que tenés que conseguir Es una almohada Dale Vaya Silencio Para que le... Muy bien Un almohadón Gastón Almohada 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 No me he visto La cara gila De verdad Almohada Esto es un almohadón Cuadrado Muy bien Ahora sí Ahora sí Está silenciado Te aviso por las dudas El siguiente El siguiente Apretaste sin querer El micrófono Toco el siguiente Un ambientador Un perfumol Una cosa como para ¿Viste eso? Como ponemos en el baño Seguro ves tener Muy bien Muy bien A ver Vos no sos un tramposo Mostrame bien Porque esto es el coso Para regar las plátulas Mostrame el ambientador Dale Es para limpiar los vegetales ¿Viste nene? Vos te crees Que yo nací ayer Dale Andame a buscar el perfumol El ambientador Dale Pedazo de un tramposo Sos tremendo Tremendo Te juro que lo tengo No tenés un ambientador ¿Pero qué usas? No tengo ¿Una vela? ¿Nada? Sí Te iba a mostrar un ride Pero No tengo No tengo nada Bueno, ok No hay Dale Un cubo de hielo Tonga Acá Es más vago Un cubo A ver Un cubo Se nos saca solo la ley Bien Perfecto Una cuchara Perfecto Un jabón ¿Jabón? Jabón Un jabón En barra No me traigas el jabón De lavar los platos Un jabón A ver Perfecto Un papel higiénico Un papel higiénico Perfecto ¿Estás fijado, Dani? Fijamelo Porfa Una percha Tonga Una percha Andá al dormitorio Dale Una percha A ver A ver ¿Cómo están las percha Serán igual que acá? Porque está con toda la A ver Se sacó la camisa La mierda De mi Bueno Y un guante de boxeo Gastón Porque están todos en el gimnasio No me jodas No tengo ¿Sabes que reviso acá? ¿Sabes qué reviso acá en el... Dale, sí, dejáme acá Dale No me quedo Quítica ¿No tienes un guante de boxeo? No joda, dale No me jodas ¿Un guante de boxeo? ¿Qué tal? ¿La mamá? ¿Qué es? Dani 2 minutos 55 segundos ¿Qué posición que es? 2 minutos 50 y cuánto 57 segundos Ah, 2 minutos 57 Perdiste con Casanova, querida Por 10 segundos igual, ¿eh? Por 10 segundos, sí Por 10 segundos Y porque me la complicaste Me tiraste cosas difíciles ¿Qué le pasó a usted a él? No, porque me quisiste ¿Por qué me quisiste? Pero si pasaba, pasaba Yo la tiré Debería haber sancionado Debería estar expulsando Ahora mismo de esta entrevista Para mí hay que pedir bar Sí ¿A qué bar? Si me trajo el coso Para los vegetales Me lo dijo Me dijo que era Aparte, te juro Nunca lo usé eso No sé por qué lo compré Con el tema del coronavirus Viste, te venden cualquier desinfectante Lo que sea Un desinfectante de vegetales Lo compré ahí No te lavo una banana con eso O una manzana Con eso No sé ni loco No sé para qué lo compré Es tremendo Bueno Quería Teníamos pila de juegos Porque tenemos pila de juegos nuevos Esta semana Estuvimos pensando El fin de semana Nos rompimos el coco Y nos salieron Pila de juegos nuevos Pero no nos va en el tiempo Capaz que me están regalando minutos A ver si me regalaron minutos No Bueno No, no nos regalaron Podríamos llamar a Andrés ¿No? Para mí sí ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, estamos acá En vivo Necesitamos un minuto En el programa Si jugamos un rato Con los chicos Que no jugaron Ni Nadia Ni Lea Para mí una más se entra ¿Eh? Para mí una más se entra Un juego más Cinco minutos No Cinco minutos Bueno No, pero es a Romy No es Andrés Es Romy Bueno, no importa Romy, negociame ahí Romy, negociame unos minutitos más A lo mejor jugamos Bueno Por las dudas Que no nos den Tonga Tenemos otro juego Que este no es un juego Es un desafío Se lo hacemos a todos los invitados Y a vos obviamente Te va a tocar también Porque vos no tenés coronita Por haber venido al living Acá En persona Tenés que Todavía sigo enojado Porque me dijiste almohada Y yo te monté un almohadón Y me hiciste la buscó en almohada Y ahí están los segundos Ahí estoy pensando Ah, pero yo no puedo creer Porque el almohada Que te mandaste Me ganó Me ganó Agustín Casanova Que igual Le gané una vez Vos me estás queriendo decir a mí Que yo Te hice trampa Cuando en realidad Vos me metiste el almohadón Por la almohada El de lo vegetal El almohadón Por la almohada Te lo disputo Hasta mañana Y si yo te digo que duermo Con el almohadón Para mí Eso se llama almohada Mi viejo Dormí con lo que quieras Pero almohadas, almohadas Almohadas, almohadas La descripción de El significado De almohada No te va a decir Tiene que ser larga Estangular ¿Cuándo venís vos Para acá? ¿Cuándo venís a Uruguay? Cuando se libere todo esto Cuando vengas a Uruguay Vas a venir acá Y vamos a armar peleas Yo te voy a aplicar La llave del mono La no sé qué Que me enseñas Que me enseñas el otra vez El baile del turco Y todas esas cosas Mira, Santi Borges Te cagó con el almohadón Me acabas de poner ¿Quién te puso eso? Santi, un amigo Le mando un saludo Te cagó con el almohadón Más amigos me escriben Más amigos me escriben Me están diciendo Que estuviste mal Que me deberían contar Esos segundos extras De la almohada No, decirle a tus amigos Que son de terror Dale, bueno Ya te he llamado a mi abogado Para que vaya a discutir Escuchame, llamar abogado Dejá de meterme la pesada Vos que no te crees Mirá que yo también te doy No te creas Escuchame la tonta Pará, nos quedan tres minutos Escuchá esto Vas a tener que Paren Antes Cualcosa me despido Porque nos van a sacar hoy, ¿está? Porque de inmediato Empieza otro programa Tonga, escuchá ¿Tenés que agarrar el teléfono? Llamar a alguien Vos tenés pila de amigos Uruguayos Podría ser alguien De la selección uruguaya De fútbol Por ejemplo Vos sos uno más Vos sos el número veinti No sé cuánto ¿Qué voy a hacer? Ojalá Escuchame una cosa Nótese que la tipa No sabe ni cuánta gente Juega al fútbol En un cuadro, ¿no? Bueno Escuchame una cosa Vas a tener que llamar A un jugador Al que vos quieras Elegís Y le tenés que decir De que te comiste Todo el helado Esta semana De la cuarentena Comiste mucho helado Torta Dulces, etcétera Y que no te podés Calzar los guantes Se te hincharon las manos Dale, agarrá el teléfono Pero no se la cree nadie Esa Sí, ¿cómo no se la van a creer? Bueno, pero Si no se la creen Te gana Agustín Te gana Agustín Porque Agustín se la creyeron Camila se la creyeron Si no se la creen Porque sos muy mal actor Esperá Llamo a Santi Urrutia ¿Está bien? Dale Dale Pero qué Salgo de acá y llamo Así nomás Esperá Santi Urrutia está viendo el programa ¿Está viendo el programa? ¿Vos te crees que yo soy tarada? No, no está viendo el programa No, no Santi Urrutia Que es un amigo De puta de leche No, no, no En serio Dale, bueno Llama a Santi Dale Llama a Santi Te dejo Dale Voy a creer en vos A ver No, no No ¿Qué dice? ¿Qué fue? No, miro Por eso no funcionaste Nacho está amigo de Santi también Lo conoces ¿Qué fue? Ah, porque está llamando No, Pascualo ¿Qué está llamando? ¿Con qué está llamando? Con el mismo teléfono Con el que te vemos Es joder, tío Que ponga Disponer ¿Se está llamando? ¿Qué? No, un minuto No, no, no 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 No puedo Claro, es mi teléfono Claro, pues es que no tenemos que ir Porque es que Es joder Que no me di cuenta Desde el móvil, tío Que me tienes que avisar Que estás conectado del móvil Hostia, mujer Que tú me enseñas Pues joder Bueno Otro día Pará Otro día vuelves Otro día vuelves A divertirte, ¿no? No, porque además Nos quedaron un montón de juegos Y aparte los chicos También así juegan Bueno, los voy a despedir Porque me están echando Prácticamente Me están diciendo Ya está Un minuto Dos minutos Me están en cuenta regresiva Bueno Nadia Lea Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por habernos acompañado Un placer ¿Se divirtieron? Pasaron bien Fue cortito Buenísimo Y muchas gracias Y muchas gracias Por la invitación Bueno, genial Lea Muchas gracias Y ojalá que les vaya bien Muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes Gracias por estar Tonga Gracias, como siempre Suerte, Lea Con tu mujer Que te está esperando ahí Que le explique lo que se está en Facebook Obvio Con el cuchillo Por supuesto Escuchame Tonga Te esperamos Cuando vengas a Uruguay Te espero para armar la pelea Dale Cuando quieras Cuando quieras Sabes contar conmigo siempre Te quiero mucho Un beso para todos por ahí Y quiero hacer llamada también Con Santi Urrutia Dale Dale Ya lo vamos a tener por acá Chicos Dani, Nacho Muchísimas gracias Romy André Toda la gente Toda la gente que está conectada también Que no aparece en cámara Pero que están ahí Muchísimas gracias Eri Te mandamos un beso grande también A vos también A Juanpa Taibo A Juanpa Taibo A Juanpa ¿A quién más? Dime Aprovecho Te mando Besos Yo aprovecho de mandarle besos a mis amigas Que son fans del programa Que están todo el tiempo ahí A la Satya de Dani A la madre de Gastón Que es una genia A la mamá de Gastón Te quiere más a vos que a mí, tía Te amo Bueno, a todos Muchísimas gracias Nos vemos mañana Acuérdense 9 y media Cambiamos el horario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!